Carlos, ha llegado el día, por fin te voy a hacer el truco de las 21 cartas. ¿No lo has visto en tu vida esto? No, 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 pero ha costado 7 años para por fin explicar a la gente el truco de las 21, pero lo vamos a hacer de una forma distinta, ya verás. Tú sabes que el truco de las 21, no sé si lo sabes, pero si no lo sabías, se ponen así 3 montones, ¿sí? Entonces tú tienes que elegir una carta, la que tú quieras, y tenerla en la cabeza, ¿vale? O sea que piensa en una de estas que están saliendo y quédatela en la cabeza para siempre, ¿vale? O sea, puedes esperar a que termine. ¿Ya tienes una? Sí. Solo tengo que saber una cosa, ¿en qué montón está? En el centro. Perfecto. Entonces lo vamos a repetir unas cuantas veces para hacer esto un poco más aleatorio. Entonces tienes que volver a pensar en la misma carta para luego decirme en qué montón está. Yo voy soltando así cartas y como ves se va mezclando cada vez poco a poco, porque igual ahora está en un sitio, ahora está en otro. ¿En qué montón está ahora? En este. ¿Ves? Se van cambiando. Entonces esto es lo único que tiene que pasar. O sea, vamos a hacerlo una última vez para hacerlo ya definitivamente más difícil. Y vamos así rápido todas las cartas, concéntrate bien en la misma. Estás eligiendo la misma, ¿no? Sí. Porque si eliges otra, pues ahora tendré que elegir, tengo que adivinar dos. Es un jaleo. Entonces, ¿en qué montón está por última vez? En este. O sea, se va cambiando, ¿ves? Se va mezclando todo bien. Fíjate, vamos a poner así todas las cartas, porque si yo la adivino, es que es la cosa diferente, igual esto no lo había visto nunca en la vida. Si yo la adivino, pues es fácil, yo puedo tener manipulación, pero las cartas ya saben cuál es la carta que tú tienes en la cabeza. Mira, mira, yo voy colocando así las cartas, de esta forma, ¿sabes? ¿Por qué de esta forma? Porque para ellas es como su ritual. Entonces, yo voy colocando aquí las cartas y ellas ya van bailando, ellas ya están disfrutando, porque ya saben qué carta es. Están gozando. Entonces, yo cojo así, las pongo así todas, y ahora empieza el baile, el ritual, el baile ritual, para que las cartas adivinen cuál es la tuya. ¡Atención! ¡Ey, ey, ey, ey! Van para abajo, van para abajo, como el King Africa, la bomba, pues. Van para abajo, ahí va. Ahí queda una, está ahí, una como medio sobresaliendo, ya verás, ya verás. A ver qué pasa. Todavía no, todavía no queda ahí una, a ver. Y una, solamente una queda ahí por primera vez. ¿Cuál es la carta que estás pensando? Jota de tréboles. Las cartas son sabias y gracias a su ritual han encontrado, por supuesto, la jota de tréboles. Impresionante, juego de las 21 cartas. Plásico. No, 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 no. Bienvenuti a tutti, aquí a Teleomina la Magia. Bueno, ya sabéis que mi italiano no es lo mejor. ¿Por qué empiezo hablando italiano? Pues vais a descubrirlo en un momento. Pero antes de empezar a contaros cómo se hace el juego de las 21 cartas y hacéroslo y que flipéis, quiero que hagáis una cosa ahí, es suscribíos al canal ahora mismo, activa la campanita si no lo has hecho todavía para que YouTube te notifique cuando suba nuevo vídeo. Y no te pierdas ninguno, seas el primero siempre en comentar diciendo, soy el primero. Porque si además comentas lo que sea, cualquier cosa, podrás participar en un sorteo como siempre y cada semana en cada vídeo. Podrás participar en el sorteo del curso de magia para sorprender, el mejor curso de magia para que sorprendas a todo el mundo, ¿vale? Así que, quién ha sido el ganador de la semana anterior, te lo dejo justo aquí, enhorabuena. Y si tú quieres participar, pues deja abajo un comentario y entrarás directamente al sorteo. Las 21 cartas de 21 cartas, la 21 cartas, la 21 cartas, la 21 cartas... Madre mía, cómo controlar a Borghini. Bien, vamos a ver, vamos a ver este juego de las 21 cartas. Un juego, diría yo, el más antiguo que hemos explicado aquí, ever, en el canal, ¿vale? Ever significa siempre en inglés para los de la ESO. Sí, en 1593, Horatio Galasso, en su enciclopedia, la primera enciclopedia de cartomagia que existe, esa fue la primera enciclopedia que se tiene constancia de una compilación de magia con cartas, os voy a decir el título exacto del libro porque esto jamás lo habéis escuchado en vuestra vida, seguro. Se llama el libro Iocchi di carte bellissimi diregola e di memoria. Creo que lo he dicho bien, los italianos podéis dejar un like. Fue publicado en Venecia, así que flipad si tiene años este juego de magia y si es clásico, pero como es clásico es buenísimo. Pero es que además os voy a enseñar varios finales porque para mí este juego tiene un problema y es el final, que está muy bien, bueno, tiene varios problemas. El primero es que toda la ejecución es muy larga, es muy repetitiva y es un poco aburrida y que luego el final pues es casi siempre el mismo, todo el mundo saca la carta a la número 11 y ya está. Vamos a empezar explicando, es un juego matemático, si no lo conocíais es un juego matemático, así que ya era hora de que lo aprendierais, después de casi 500 años ya era hora de que lo aprendierais, majos. Así que, ¿cómo se hace el juego? Bueno, es simplemente un juego matemático en el que mostrando tres columnas de cartas y repartiéndolas todas las cartas así, de una en una, realmente son 21, pero... Otra anécdota, madre mía, madre de todas las anécdotas. Se podría hacer realmente con cualquier número de cartas sin par. Antiguamente se explicaba con 15, ahora se hace con 21, pero si quieres la puedes hacer con 51 cartas. Así que es una bomba esto, pero claro, imagínate, sería eterno. Bueno, después de esto, ya no sé por dónde me he quedado, 4, 4 y 4, entonces seguiríamos repartiendo, ¿vale? Seguimos repartiendo así todas las cartas, hasta el final, ¿vale? El espectador ha elegido una, que esto es que es maravilloso, ¿no? El espectador piensa en una y yo siempre digo cuando hago este efecto que piensen, ¿vale? No que elijan una carta, sino que piensen en una carta de las que han visto, porque pensar siempre al final puede evocar a que ha sido una carta completamente aleatoria, y eso me gusta. Entonces, el espectador elige una de estas cartas y solo te tiene que indicar en qué montón está. Recordad que, después de que te hayan dicho, imaginaos que está aquí en el centro, ese montón tiene que quedar también en el centro de todo, ¿vale? Si hubiera estado, por ejemplo, si hubiera estado aquí, hubieran elegido este montón, pues primero hubiera recogido de esta forma y así luego, ¿vale? En definitiva, se trata de repartir en 7 montones y dejar el que han elegido en el centro. Con eso es suficiente. Y luego, pues tenéis que repetirlo así 3 veces, ¿vale? Bueno, he mezclado las cartas, así que no saldría, pero bueno, en definitiva, después de repartir las 21 cartas de nuevo, ¿vale? El espectador volvería a elegir, se quedaría en el centro y así una tercera vez. Recordad que, como tenemos este problema de que es un juego muy tedioso por su procedimiento, siempre que estéis repartiendo cartas, yo os animo a que digáis, vale, quiero que te vuelvas a fijar, ¿vale? Y que no dejéis de hablar durante el recorrido, sino... El silencio es mortal. Entonces tenéis que hablar un poquito, ¿vale? Tienéis que ir dando, diciendo, mira, vamos a mezclar así para que todo sea más aleatorio, para que sea más difícil, lo vamos a hacer una tercera vez. Y, de verdad, quiero que vuelvas a recordar esa carta que tú estabas pensando, esa carta que tú tienes en la cabeza. ¿La tienes ya? ¿Sí? Genial. ¿Ves? Y en ese proceso lo he dicho. Entonces, ¿en qué montón está? Muy bien. Y para hacerlo más difícil todavía, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir una tercera vez. Una tercera vez donde, mezclando así todas las cartas una a una, ahora tu carta es posible que esté en otro montón o que esté en el mismo. ¿En qué montón está? ¿Ves? Y estoy todo el rato intentando hacer que el procedimiento sea un poco menos aburrido, ¿vale? No se trata de decir cosas por decir y que te pongas a hablar por hablar, sino se trata de intentar explicar un poco lo que está sucediendo. Y ahora, cuando ya el espectador te dice, imaginaos que te dice que está en este montón, lo que ocurre cuando ya tienes, cuando lo has hecho ya tres veces, ¿vale? Y es que automáticamente la carta, creo que hay siete aquí, ¿no? Sí, siete aquí, siete aquí y siete aquí, ¿vale? Son 21 cartas en total, siete, siete y siete. ¡Guapísimo! La carta del espectador siempre va a estar en el centro, ¿vale? En el centro del montón que hayan dicho. Por ejemplo, si te dicen que en la tercera fase la carta está aquí, siempre va a ser la cuarta, o por arriba o por abajo, da lo mismo, ¿no? O sea, tres aquí y la cuarta sería el ocho de trébol, tres y cuatro de trébol. Aquí sería el tres de corazones y si te dicen este, pues sería el tres de picas, ¿vale? Siempre va a ser la cuarta carta de cada montón después. Esto es maravilloso, o sea, esto es una preciosidad de la magia y por eso es tan bonito y tan potente, ¿no? Pero ahora llega el momento de cómo revelar. Y aquí siempre es donde se arma el pifostio, madre mía. O sea, esto es una locura. Hay la gente que dice, ah, está aquí, vale, perfecto. Entonces, recogen de nuevo, la ponen en el centro y dicen, mira, voy a intentar adivinar tu carta y van sacando cartas hasta que cuentan once y en la once, pum, revelan. Esto no tiene gracia, esto no tiene ningún tipo de chicha ni limonada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que darle un poquito de magia a esto. Lo puedes, pues, sabiendo, tú sabiendo que va a ser, o que cuando ya tienes las tres, sabiendo que es la del medio, ¿vale? La del medio del montón, si tú sabes que te han elegido, por ejemplo, el montón del centro, tres y tres, seis y una, siete, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿vale? Si tú sabes que te han elegido este montón y vuelves a repartir y sabes que es esta, pues ahora podrías decir, por ejemplo, digo, claro, mirando las cartas es posible, pero tú tienes una en tu mente, ¿cierto? Quiero que me cojas de aquí, por ejemplo, y yo voy a intentar, pasando las cartas, a intentar adivinar cuál es. Pero claro, puedes pensar que están ordenadas en cierto momento y lo que yo hago, fijaos lo que hago aquí, cojo la carta directamente y ahora mezclo el resto. Y esta no la suelto del dedo índice, ¿sabéis? O sea, esta empieza a mezclar así todas las cartas y digo, fíjate que esto es un juego matemático y siempre sale, pero es que ahora esto es matemático también y ahora ya la dejo en su posición, ¿vale? Y ahora digo, ahora sí, vamos a intentar hacerlo difícil, tú tienes una en tu cabeza, quiero que te concentres y ya, pues luego saco la carta y la revelo que era el tres de corazones era una de ellas, ¿no? Una siguiente forma de hacerlo, que a mí me gusta mucho, repartes las siete cartas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y tres, y cuatro, siete, perfecto. Entonces, imaginaos que tenemos los tres montones, los tres yos, aquí, ¿vale? Tenéis aquí los tres montones y dice el espectador que, bueno, lo tendréis así, ¿no? Y dice que el espectador, su carta está aquí. Pues la carta del espectador sería, en este caso, el tres de rombos, oh, qué casualidad, mi carta favorita, y el tres de rombos está aquí, ¿no? Y, ¿qué es lo que haríamos ahora? Pues cogeríamos el paquete, daríamos a todos la vuelta, para hacerlo más misterioso un poco, y ahora, atención, porque esto es interesante. Vamos a coger el paquete, el primero, en donde no haya nada, y lo cogemos en la posición, en esta posición, así, o, bueno, da lo mismo. Lo importante es que lo cojáis para ir poniendo las cartas de esta forma, una carta arriba y una carta abajo, y que sobre, pues, media carta por arriba y media carta por abajo, ¿vale? Entonces, vais sujetando así y vais poniendo una arriba y una abajo. Ahí vamos tres, y la cuarta, que será la del espectador, el tres de rombos, ¿vale? La vamos a colocar abajo, ahí está, ¿vale? La colocamos así, arriba y abajo. A ver, esto se trata de hacerlo con un poquito de ritmo, ¿sí? Para que no se haga eterno tampoco, si ya hemos hecho el trucular de, mira, vamos a dejar al azar que saque una de las cartas. Y entonces, ahora, es un toque por golpecitos, ¿vale? Vamos a hacer golpecitos. Y las propias cartas por presión irán subiendo y bajando, ya veréis. Entonces, vamos haciendo así. ¿Veis? Se han levantado unas. Le damos la vuelta sujetando bien, ¿vale? Que no se caigan. Ahí van. Ahí el tres de rombos ya va asomando, ¿veis? Y ahora hacemos así. Todavía no. Ahora, curiosamente, se han quedado dos, una aquí y otra, y están pinzando en medio el tres de rombos. Y ahora, cuando damos la vuelta, el tres de rombos asoma. Y habéis adivinado la carta de una forma muy mágica, que es con golpecitos. Digo, mira, voy a hacer que la carta... Ella Solan sabe a cuál tienen que llamar, por ejemplo. Y decir, mira, ella Solan van avisando, ¿eh, dónde está? ¿Dónde está la carta del espectador? Y al final sale. Creo que es una forma fantástica y maravillosa de hacerlo. Siguiente forma de revelar el juego de las 21, que también me gusta mucho, y es con el espectador. Sabemos, todos sabemos, que es la número 11, ¿no? Digamos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y siete. Si fuera 11, da igual, contemos por aquí, contemos por aquí. Si la del espectador es esta, esta es la 11, ¿vale? Y sabemos que esta es la del espectador, hagamos lo siguiente. Abrimos así un poco, y vamos a hacer un poco lo de la mezcla de antes, ¿vale? Y dice, mira, vamos a mezclar así un poquito, yo controlo cuál es la carta, y hay que intentar dejarla arriba, lo más arriba posible, ¿vale? Digamos, casi en primera posición. Y ahora le pido al espectador que ponga así su mano encima, y que vaya pasando, a ver, lo puedes abrir así un poquito más para dar la sensación de que tal, ¿vale? De que lo estás haciendo ahí, ¿vale? Pero la dejas como en el centro. Entonces le pide al espectador que vaya pasando la mano por arriba, y que ahora pare donde quiera. Entonces, el espectador le coge la mano y dice, para donde quieras, aquí, y ahora tú bajas la mano y se la bajas hacia más o menos, a ver, si te para aquí, lógicamente, pues no digas, mira, para donde quiera. No, pero aquí no, entre las cartas. A ver, si para aquí, pues más o menos apoyará casi seguro la mano en la carta. Lo suyo es que vayas moviéndola así, que paren más o menos por donde está la carta. Entonces, baja, 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 vamos a quitar todas las cartas, y la carta que está pegando encima, ¿sabéis? Es básicamente la primera, y no se va a poder cambiar por otra. Y ahora la carta del espectador sería la elegida. Creo que el espectador elija su propia carta, es como que ha tenido una conexión con ella, y también podría molar un montón hacerlo así. ¿Qué? ¿Os había dicho que iba a contaros el juego de las 21 cartas de muchas formas distintas? Pues eso es lo que he hecho, y lo que prometo siempre lo cumplo. Así que, esto es lo que ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el juego de las 21 cartas, espero que hayáis aprendido al menos de dónde venía, y que ahora, pues tengáis más cultura mágica. Si quieres entrar en una clase de magia gratis, te animo a que vayas a ver este vídeo, donde te explico cómo hacerlo, cómo conseguirla, es completamente gratis, y te lo vas a pasar súper bien. Y si quieres ver otro vídeo de magia mío, pues pulsa por aquí. No te olvides suscribirte al canal, activa la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que la magia os acompaña, amigos! ¡Arrivederci! ¡Chao, chao!